Oriente se ilusiona todavía con la posibilidad de poder pelear por el primer lugar del campeonato. Está en este momento a 8 puntos del líder Bolívar. Juegan el jueves en Oruro frente a San José. Oriente lleva una buena racha en la segunda rueda del torneo. De 7 partidos sumó 6 victorias y perdió solo 1 en la ciudad de La Paz ante 10 Strongers. Luego de ese compromiso sumó 9 de 9 puntos en disputa. Esa seguidilla de buenos resultados le permitió escalar del octavo al quinto lugar. Vamos escalando un poco las posiciones, pero lo más importante es que el equipo está jugando muy bien. Los albiverdes con 34 puntos están a 8 del líder, 7 del segundo y 6 del tercero. A falta de 18 unidades por disputar en el torneo. Todavía estamos un poco alejados de lo de arriba, así que bueno, a ir a trabajarlo, a ver cómo mejor nos podemos posicionar en la cancha.